Hinchas peruanos se reunieron al frente del hotel donde concentra la selección nacional y animaron un banderazo. El aliento duró una hora, les digo, emoción hasta las lágrimas de muchos de nosotros. Cantidad de barras organizadas alrededor de 2.500 peruanos. Ojo, Colombia no habilitó un sector para visitantes. Hablamos del 100% de aforo para hinchas colombianos en teoría, pero el peruano siempre se las ingenia y se han conseguido bastantes entradas para poder apoyar ese aliento. Fátima siempre es fundamental, el jugador lo valora, la motivación. Estamos hablando de más de 2.500 personas que dejaron de hacer lo que tenían que hacer en nuestro país para ir a apoyar a nuestra selección. Ahora, ¿es regular que el acceso de las entradas sea solamente para público local? No, 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 es absolutamente irregular porque de hecho ni siquiera le han dado mucho acceso a la prensa. Que es una cuestión rarísima. Nosotros no hemos podido ni... Así es, las cosas no deberían de ser así. El tema es que Colombia sabe que se juega el partido de vida o muerte. Claro. El fixture de Colombia es complicado también. En el siguiente partido visita Argentina que pasa por una racha notable. Y luego cierra con Bolivia y Venezuela. Pero Colombia tiene 17 puntos con mejor diferencia de goles que nosotros. Pero de perder entre nosotros y perder ante Argentina solamente podría ser 23 puntos y cruzar los dedos para clasificar. En ese sentido, el partido del día de ayer que Uruguay le ganó a Paraguay en Asunción ha complicado también. Nosotros dependemos de nosotros mismos, Fátima, que es lo más importante, pero hay que hacer la tarea. Desde el 97 no le ganamos a Colombia en Barranquilla, pero hoy tiene que ser el día. Ahora, el tema anímico entonces es fundamental y así lo están notando en Colombia. Por eso es que la cancha está toda para los hinchas colombianos, pero nuestra hinchada es la mejor del mundo. Así que espero que, digamos, en la entrada o en la previa por lo menos se pueda dar todo el aliento necesario a los seleccionados que lo necesiten y que esperamos que nos den el mejor resultado. Pero aquí igual, hinchas por siempre. Hinchas por siempre, es cierto. Por eso somos la mejor hinchada. ¡Llevo el verano!